empezamos y empezamos con algunos conceptos previos a ti te han enseñado probablemente en el lugar que de la manera práctica y está bien está bien no hay ningún problema ya primeramente para hablar de análisis con operón de prioridades tenemos que definir que es un experimento aleatorio ya estoy seguro que más de uno va a ingresar a la universidad y obviamente en algún momento todos vamos a ingresar o todos van a ingresar a la universidad en la universidad cualquier carrera que elijas en especial lo que son ingenierías lo que son ciencias contables económicas y contables y lo que son ciencias de la parte de la medicina todos llevan el curso llamado como estadística ya en ese curso de estadística van a llevar el tema de prioridades y no lo cono como lo llevan en la academia no como lo hemos acostumbrado en la academia por ello vamos a definir exactamente los conceptos claros que vas a necesitar en esa parte de la universidad nosotros tenemos que definir primeramente que es un experimento aleatorio que es un experimento aleatorio dice es todo evento ya o suceso vamos a considerar solamente evento al cual es casi imposible o improbable casi improbable de determinar o imposible de determinar el resultado eso es un experimento aleatorio si yo lanzo una moneda que es que que crees que salga no sabes no sabes eso es un experimento aleatorio dice casi imposible fuera que en algún momento lances y te salga por champa el número el símbolo que has deseado no por ello es casi imposible de que de determinar el resultado si lanzas un dado que te salga cinco o perdón si lanzas un dado que número que es que te salga que número que es que te salga joder guarde su celular por favor ya al menos disimula pero no seas bien zanahoria ya entonces a ver si lanzas un dado que crees que te salga no porque me dices un sexto si ni siquiera te pedí lo que te vas a pasar a tener no entonces ese resultado es casi imposible de determinar a eso se le conoce experimento aleatorio entonces hoy vamos a estudiar todos los problemas que tengan que ver con un experimento aleatorio a excepción de la pregunta número dieciocho donde dice que una moneda está cargada cuando dice cargada ya no cumple la forma normal de trabajar una un caso de probabilidad ya pero vamos a resolverlo no se preocupen si ves un problema similar no más lo vas a resolver ya entonces este es un experimento aleatorio queda claro no todo aquel evento en el cual es casi imposible determinar el resultado nosotros lo vamos a conocer como experimento aleatorio ya a partir de ahí empezamos y pasamos a la segunda definición que es pues el espacio muestral ya el espacio muestral tiene como símbolo esta signo esta letra ya griega ya y el espacio muestral dice que es el conjunto ya conjunto de todas las posibles soluciones ya de todas las posibles soluciones de que de un experimento aleatorio esta es un espacio muestral conjunto de todas las posibles soluciones ya a ti no te han enseñado con espacio muestral y probablemente si tienes algún material de algún profesor que ha hecho su materialcito para poder distribuir en el salón a un costo cómodo no no te ha dicho no te ha mostrado con espacio muestral sino te ha mostrado con casos totales no pero en la universidad al profesor te pregunta que sabes de probabilidad tú le dices casos totales te tiro un motazo ya porque eso es para pre esto es para nosotros para que no tengamos que recordar los nombres técnicos no algo práctico que esté en nuestra cabecita y automáticamente lo saquemos así como cuando hacen en memotecnia por ejemplo en cultura no sé alguien me estaba diciendo pachito pala pachico chocho pala no cuando 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 se te viene a mente eso que te recuerda no pero que te recuerda culturas pero que de que de que de que pre incas no sé periodo intermedio tardío como es no sé entonces tan graves pero no entonces tan graves recuerden entonces recuerden eso eso les ayuda a ustedes cuando tienen esto así casos totales así CT nomás ya piensan ya no piensan en esto no pero repito el nombre técnico de un caso total o casos totales es el espacio muestral y el espacio muestral repito que es es el conjunto de todas las posibles soluciones de un experimento aleatorio ahora sí repito la pregunta si lanzas un dado ¿cuántos resultados tienes? 6 ese 6 que me estás diciendo viene a ser el espacio muestral ¿de quién? de un lanzamiento de un dado entonces tendré 1 2 3 4 5 y 6 ya está ¿te das cuenta? entonces ¿qué es el espacio muestral? conjunto de todas las posibles soluciones ¿de qué? esto pues viene a ser de lanzamiento de un dado ¿no? de un dado ahora por lo general en los problemas por lo general digo por lo general pero ya estamos empezando a cambiar un poquito porque ya el alumno se lo sabe como trabalengua esto dados monedas se lo sabe ya entonces por lo general siempre vamos a ver ejemplos de dados y monedas ¿no? cuando lanzamos un dado tenemos 6 resultados espacio muestral ¿qué pasa si lanzamos monedas? por ejemplo ¿cuántas monedas quieres lanzar? a ver ¿cuántas quieres? por lo general vienen 3 monedas hasta con 3 monedas más bien el examen de admisión bueno hace tiempo que no veo esto tal vez venga pues no ya listo si lanzo 3 monedas ¿cuántos resultados tendré? ¿cuántos resultados tendré si lanzo 6 monedas? perdón perdón si lanzo 3 monedas 6 ¿no? a ver vamos dime vamos en orden vamos en orden para que quede claro a ver empezamos con caras cara cara ¿qué más? nos seguimos con las caras para mantener el orden cara cara sello otro cara sello cara ¿está bien? ¿si? otro cara sello sello ¿no? ahora ¿sigo con cara? a ver tal vez algo falta para poder cambiar y acomodar ¿no? ¿no? después viene sello cara cara sello cara sello 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 cara y sello 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 ¿cuántos son? 8 ¿por qué dijiste 6? no es mi primera vez profesor que estoy viendo datos por monedas por eso dije 6 ¿no? está bien entonces ahí está entonces cuando lanzas monedas en este caso 3 monedas en el de arriba acá solamente era un dado este sería el espacio muestral ¿ya? cuando lanzas o lanzamiento de 3 monedas ¿ya? listo entonces ¿qué hace el espacio muestral? lo que hace el espacio muestral es darte un conjunto con todas las posibles soluciones de un experimento aleatorio todas o sea para yo empezar a resolver problemas de probabilidades necesariamente tengo que calcular esto de acá casos totales ¿ya? antes de empezar a decir algo o pensar hacer algo primeramente tengo que calcular esto de acá ¿ya? ¿claro o no? por ejemplo por ejemplo en una en una fiesta hay 5 mujeres y 6 varones ¿ya? la primera pregunta sería ¿cuántas parejas se puede formar? no mejor hay que cambiar ¿cuántos grupos de 2 se puede formar? vamos por ahí repito son 5 varones y 6 mujeres ¿cuántos grupos de 2 se puede formar? combinación ¿de qué? de 9 porque son 4 y 5 de 9 de 2 en 2 ¿sí o no? ¿qué vendría a ser eso? ¿qué vendría a ser eso? lo que sería pues el espacio muestral los casos totales ¿no? ¿te das cuenta? ahora lo que te pide ¿qué te pediría por ejemplo? en el salón hay 4 mujeres y 5 varones ¿cuántas parejas de tal manera que sea un varón y una mujer se pueden formar? ¿no? ¿cuántas parejas? antes dijimos grupos de 2 ahora la pregunta es ¿cuántas parejas de tal manera que sea un varón y una mujer se pueden formar? ¿cuántas serían? 20 nomás 4 por 5 20 ¿sí o no? ya está pero eso lo que estamos calculando ya no es pues casos totales sino una vez que nosotros calculamos el espacio muestral o los casos totales pasamos a los a la tercera definición que sería evento repito vamos a ponerlo con un nombre alterno ¿ya? dice que el evento es un subconjunto ¿ya? es un subconjunto ¿de qué? del espacio muestral del espacio muestral ¿y a eso tú cómo lo has conocido? ¿o cómo lo vas a conocer? como casos pavo favorable ¿sí o no? así te han enseñado ¿verdad? bueno yo no acostume a enseñar así ¿no? favor favor ¿bless ¿ya? listo ya está ¿correcto? entonces ahí tienes ahora entonces ya sabemos que es un espacio muestral conjunto de todas las soluciones ¿qué es el evento? es un subconjunto del espacio muestral a eso lo conocemos como casos favorables para que no te olvides un evento viene a ser lo que te pide ¿ya? lo que te pide ¿qué te está pidiendo a ti en el problema que tienes a continuación? ¿qué te está pidiendo? ¿ya? nada más por ejemplo si lanzo monedas o perdón si lanzo un dado lo más probable es que me pida un número par ¿cuántos pares hay acá? ¿cuántos pares hay acá? tres el dos cuatro y seis ¿sí o no? entonces dime ¿es un subconjunto del espacio muestral o no? sí si lanzo monedas por ejemplo tres monedas te va a pedir no sé tres caras ¿cuántos pares hay? donde aparezcan tres caras es el evento conjunto primero totales como lo conocen descalculo el evento o casos favorables que para nosotros va a ser lo que te pide el problema listo y al final recién definimos pues lo que es una probabilidad matemáticamente una probabilidad ya es la relación ya la probabilidad es una relación ¿entre quién? entre el evento ya el evento y el espacio muestral ya está esa es una probabilidad matemáticamente sería probabilidad de un evento cualquiera igual a número de elementos del evento entre el número de elementos del espacio muestral esta es la definición matemática de una probabilidad probabilidad del evento se lee así probabilidad del evento es igual a número de elementos del evento entre el número de elementos del espacio muestral ¿no? pero repito vamos a practicar para hacerlo más práctico y probabilidad ¿a qué es igual? casos favorables sobre casos totales ya está listo y al final terminamos pues calculando la probabilidad repito la probabilidad se calcula haciendo la división entre espacio muestral perdón entre el evento y el espacio muestral solamente es calcular esa pequeña división y terminó el problema nada más pero para eso hay que tener un concepto claro previo ¿cómo determino yo el espacio muestral? cuando son dados y monedas es facilito pero cuando no tiene nada que ver con dados y monedas tal es el caso de la pregunta número 18 creo que está pregunta 19 creo que está ¿ya? por ejemplo cuando no son dados y monedas porque repito cuando son dados y monedas es facilito ¿ya? incluso lo vamos a ver aquí miren acá miren acá como observación ¿ya? cuando lanzamos monedas ¿ya? en caso de monedas hay una fórmula ¿para qué? para determinar el espacio muestral en caso de monedas los casos totales como a ti te gusta llamar va a ser igual 2 igual elevado a la L ¿no? casos totales en caso de monedas es 2 elevado a la N ¿qué viene a ser N? número de monedas ¿no? si lanzo 2 monedas ¿cuántos resultados tendré? 4 ¿no? 2 a la cuarta si lanzo 3 monedas 2 al cubo 8 ahí están esos 8 2 a la cuarta 16 2 a la quinta 32 entonces si hay casos de monedas para saber cuántos es el caso total o el espacio muestral solamente será 2 a la N nada más en caso de en caso de dados ¿no? ¿cuál es? 6 a la N ¿no? caso total es 6 a la N donde N ¿qué es? número de dados ya está por eso es que te digo que monedas y dados es muy particular ya es conocido ya ¿no? si te dicen lanzo 3 monedas ya en tu mente tienen que estar casos totales igual a 8 lo único que tendrías que calcular sería lo que te piden no me voy a si dices se lanza un dado en tu mente tiene que estar 6 ya como caso total lo único que tendrías que calcular es lo que te piden no me voy a nada más y al final haces esta pequeña división haces esta pequeña división y listo el problema termino pero repito en tu libro lo vamos a resolver de todo lo que son esos ejemplos pero yo te hago una pregunta ¿qué pasa si no vienen problemas con dados ni monedas? por ejemplo la pregunta de examen de la San Marcos decía de la siguiente manera voy a escribir un ejemplito ya voy a escribir un ejemplito vamos a aplicar un poquito del concepto de las semanas pasadas dice 6 amigos van a ver el partido de Perú y Venezuela de Perú versus Venezuela ya y se sientan en una fila de 6 asientos ya en una fila de 6 asientos listo ahí en la probabilidad dice o calcular la probabilidad de la probabilidad de que María y Carlos se sienten juntos ya está ¿no? ahí está la pregunta es simple 6 amigos van a ver el partido de Perú y Venezuela y se sientan en una fila de 6 asientos calcula la probabilidad de que María y Carlos se sienten juntos ya está ¿no? entonces hacemos un pequeño paréntesis y nos ponemos a pensar aquí ya no hay pues monedas ya no hay dados ¿no? entonces profesor ya no puedo aplicar ni esta ni esta lo único que me queda es aplicar esta porque igual me pide calcular una probabilidad ¿ya? entonces mira acá por favor te voy a explicar no con monedas porque es facilito pero el procedimiento es el mismo acá ¿ya? primero que tengo que calcular primero que calculo los casos totales ¿ya? primero se calcula los casos totales ¿ya? listo entonces ¿cómo yo voy a saber o determinar los casos totales? aquí está la pregunta ¿ya? me dice que 6 amigos van a ver el partido y se sientan en una fila de 6 asientos entonces mi pregunta inicial es ¿de cuántas maneras esas 6 personas podrán acomodarse en esos 6 asientos? ¿qué es eso? permutación lineal ¿sí o no? ¿me dejo entender? ¿qué es eso? eso es permutación lineal ¿y cuándo hemos aprendido eso? la semana pasada ¿no? repito la pregunta no te va a decir es un tema de análisis combinatorio y calcula con probabilidad o permutación no te va a decir tú tienes que leer la pregunta y entender con qué proceso vas a resolver entonces repito 6 amigos en 6 asientos ¿de cuántas maneras se pueden sentar esas 6 personas en una fila de 6 asientos? ah profesor eso será simplemente permutación lineal de 6 ¿a qué es igual? 6 factorial ¿y cuánto es eso? 720 ¿qué quiere decir? que los casos totales que voy a tener en este ejercicio son un total de 720 casos ¿correcto? más no hay menos tampoco son un total de 720 ¿correcto? ya he calculado los casos totales ¿qué voy a calcular ahora? los casos favorables o el evento como te he mencionado ya depende de ti cómo lo tomas listo para calcular los casos favorables tengo que leer la preguntita ¿qué me pide? ¿qué me está pidiendo? ya sabemos que es probabilidad esto ya no lo leas ¿no? ¿qué me pide? que María y Carlos se sienten juntos ahora la pregunta es ¿de cuántas maneras podrán sentarse de tal manera que estos dos siempre se sienten juntos? hemos visto la semana pasada permutación lineal también si son 6 personas ¿no? 6 personas de tal manera que Carlos y María se sienten juntos ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? 1, 2, 3, 4 5 entonces sería ¿qué cosa? permutación de 5 ¿a qué es igual eso? 5 factorial ¿y cuánto es eso? 120 ¿pero será 120? no porque también hay una pequeña permutación de dos personas entre María y Carlos que sigue siendo 2 factorial y sigue siendo 2 entonces multiplicamos 120 con 2 ¿cuánto sale? entonces ¿qué es esta? casos favorables ya está ¿y qué termino haciendo? a mí me pide la probabilidad y la probabilidad viene a ser simplemente la relación ¿entre quién? casos favorables sobre casos totales por lo tanto la probabilidad de este evento ¿a qué es igual? 240 entre 720 0, 0 en doceava ¿no? doceava 2 doceava 6 6 ¿no? mitad mitad un tercio por lo tanto ¿cuál es la probabilidad de que estas 6 personas se sienten en una fila de 6 asientos pero con la condición de que Carlos y María se sienten juntos ¿cuánto es? un tercio ¿no? ahí está entonces date cuenta ¿no? no, de hecho no hay clave listo ¿te das cuenta? me estoy dejando entender ¿no? o alguien tiene alguna duda repito para calcular una probabilidad no importando qué problema sea porque repito nos hemos acostumbrado a resolver dados y monedas es un tema muy sencillo pero no importando qué problema sea si yo cumplo esta condición de calcular bien los casos totales y los casos favorables los problemas son simples una simple división ¿queda claro ¿no jovencitos? listo ahora sí propiedades para poder pasar con los ejercicios propiedades propiedades de probabilidades que tienes que saber son dos ¿ya? son dos nunca te olvides claro puede ser concepto para ti ¿ya? primera propiedad es que la probabilidad de cualquier evento tiene que ser mayor o igual y menor o igual ¿mayor o igual que quién? que cero y menor o igual que uno o sea una probabilidad no puede ser mayor que uno no puede profe me salió uno coma veinticinco no puede pregunta de estas cinco alternativas ¿cuál crees que sea la más correcta? A B C de esas cinco alternativas ¿cuál crees que sea la correcta? ahí está de esas cinco alternativas ¿cuál crees que sea la correcta? a ver ¿cuál de ellas crees que sea la más correcta? la A la B la C ¿pero qué clave es mi mamá? no porque esté al revés no sé pues qué clave es ¿qué clave es? ¿cuál de estas cinco tres alternativas cumple esa condición? la C entonces hasta con eso puede resolver un problema por descarte ¿ya? hasta por descarte puede resolver un problema ¿ya? porque la condición para que exista probabilidad es que tiene que ser mayor o igual que cero y menor o igual que uno ¿queda claro? ¿sí? ¿queda claro no? ya listo ahora la pregunta ¿la probabilidad puede ser cero? sí ¿cómo se llama esa probabilidad? claro la probabilidad de no ocurrencia o la probabilidad del vacío ¿ya? ¿la probabilidad puede ser uno? ¿puede ser uno? según la condición sí ¿en qué momento sería uno? ¿cuándo es un evento? seguro o sea seguro no te genera duda pues vamos a suponer que tengo cinco monedas todas de cinco soles saco una moneda ¿qué me va a salir? ¿probalidad cuánto es? uno pues ¿sí o no? porque no importa cuántas qué monedas saques siempre va a ser de cinco soles es un evento seguro ¿correcto? cuando son uno y cero también pueden ser probabilidades ¿ya? listo segunda condición o perdón segunda probabilidad se llama la probabilidad del complemento ¿ya? complemento ¿ya? complemento y la probabilidad del complemento se escribe como esta fórmula ¿ya? esta de acá es complemento probabilidad del complemento es igual a uno menos la probabilidad ¿ya? esta probabilidad esta propiedad te puede dar bastante en algunos problemas ¿ya? en algunos problemas ¿ya? una vez en un examen de la PRE vino y decía de la siguiente manera creo que era esto creo que era esto similar a esto ¿ya? pero decía la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que María y Carlos no se sienten juntos? ¿ya? no se sienten juntos cada vez que en un problema encuentres no 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 salga no sea no cumpla o no cada vez que digan no aplicas esta propiedad repito te resulta más sencillo ¿ya? si no lo quieres hacer con esto normal puedes aplicarlo normal aplicas el concepto calculas casos totales casos favorables haz la decisión no hay ningún problema pero yo recomiendo que cuando sea o te digan no eso se llama propiedad del complemento apliques esto ¿ya? apliques esto por ejemplo la pregunta decía una chiquita nomás ¿se lanza un dado? ¿cuál es la probabilidad de que no salga 2? a ver acá nomás con un dadito nomás ¿cuál es la probabilidad de que no salga 2? a ver ya cambiamos la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que salga 2? ya pero es un sexto pero si digo no salga 2 ¿sigue siendo un sexto? no pues 5 sextos ¿sí o no? ¿por qué? si me dice que no salga 2 ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 5 casos favorables 5 casos totales 6 5 sextos ¿no? ¿sí o no? pero lo más fácil era hacer esto lo que dijo ella ¿no? probabilidad de que no salga 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que salga 2 que sería 1 sexto 1 menos 1 sexto 5 sextos ya está ¿no? por eso es de la probabilidad del complemento es más fácil hacerlo así ¿ya? por ejemplo una pregunta decía se lanza 8 monedas perdón 5 monedas ¿cuál es la probabilidad de que no salga 2 caras y 3 sellos? ¿no? por ejemplo eso ya es hacer así manualmente buscar los posibles resultados ya como que se complica ya entonces es mejor aplicar la probabilidad del complemento ¿ya jovencitos? a ver ¿qué más me estoy olvidando para poder pasar los ejercicios? ah ya está la probabilidad no solamente se representa en fracción ¿ya? la probabilidad no solamente se representa en fracción o sea no solamente puede ser fracción sino también puede ser decimales ¿ya? pueden ser decimales por ejemplo la probabilidad de un evento puede ser 0,24 o 25 vamos a poner es un ejemplo que estoy poniendo ¿no? o la probabilidad incluso puede ser en porcentaje sería 25 por 100 obviamente en fracción ¿cómo sería? sería un cuarto ¿ya? repito la probabilidad puede aparecer en fracción en decimal o incluso en porcentaje incluso ¿ya? listo entonces eso sería todo teoría básica si sabes esto no hay problema que no puedas resolver pero repito todo está la clave acá la clave está acá saber calcular correctamente casos totales y casos favorables ¿ya? si calculas bien estos dos conceptos problema sencillo solamente tienes que hacer una división a ver rápido vamos a resolver las preguntas del libro ¿ya? vamos a resolver las preguntas del libro vamos a empezar con uno ¿ya? que creo yo todos ya debían haber resuelto ¿no? si no no te preocupes solo préstame atención primera pregunta ¿qué dice? ¿qué dice? se lanza un dado si lanzamos un dado ¿cuál es el espacio muestral? o perdón vamos en orden casos totales ¿cuáles son los casos totales? uno dos tres cuatro cinco y seis listo ya está se lanza un dado automáticamente mi cabeza piensa en eso seis ¿qué te pide? dice un número mayor que cuatro casos favorables casos favorables ¿qué me pide? un número mayor que cuatro ¿cuáles son los números mayores que cuatro de este conjunto? cinco y seis ya está por lo tanto la probabilidad ¿a qué será igual? casos favorables ¿cuántos son? dos casos totales ¿cuántos son? seis respuesta un tercio fácil ¿verdad? fácil ¿no? o sea estamos viendo problemas simples nada más ¿ya? más bien espero que la profesora Annie me esté escuchando para que ya me mande las hojas escríbele por favor ¿ya? escríbele porque vamos a terminar este en menos de diez minutos o exagerando quince minutos ¿qué vamos a hacer las demás horas? vamos a estar sentados ¿no? listo pregunta número dos ¿qué dice la dos? se lanza un dado ya si lanza un dado automáticamente mi cerebrito piensa en esto ¿no? ¿qué me pide? ¿qué me pide? casos favorables ¿qué me está pidiendo? hablen pues ¿qué me pide en la pregunta número dos? ¿ya? dice obtener un número primo ¿cuántos primos tenemos en este subconjunto? en este conjunto tres ¿cuáles son? dos tres cinco ya está entonces termino simplemente haciendo la probabilidad probabilidad de A ¿a qué es igual? casos favorables tres casos totales seis respuesta un medio listo pregunta número tres ¿qué te pide? ¿qué te pide? ¿o qué te da? también un dado ¿verdad? ¿sí? también un dado ¿no? ojo jovencitos no estoy bromeando hagan bien eso vienen las hojas que vamos a que les voy a dar adicional y van a resolverlo ¿ya? listo si se lanza un dado también habla de un dado si se habla un dado automáticamente mi cerebrito ya piensa en esto ya lo tengo clave ya lo tengo claro ¿qué me dice? calcula la probabilidad de obtener un cuadrado perfecto casos favorables me está pidiendo calcular un cuadrado perfecto ¿cuáles son los cuadrados perfectos de uno a seis? el uno el otro el cuatro ¿no? ¿por qué se dice cuadrado perfecto? tiene raíz ¿no? ¿qué raíz? cuadrado ¿no? raíz cuadrada cuadrada entonces probabilidad ¿a qué será igual? casos favorables dos casos totales seis respuesta un tercio listo pregunta número cuatro ¿qué dice la cuatro? se lanza un dado dos ya allá dos ya si se lanza dos dados ¿cuántos resultados tengo? como que seis como que doce si lanzas dos dados ¿cuántos resultados tienes? treinta y seis ¿ya? entonces automáticamente en la pregunta número cuatro si se lanza dos dados mis casos totales ¿cuántos son? treinta y seis ya está ¿no? ahora vamos por los casos favorables ¿qué me pide? casos favorables ¿qué me está pidiendo? ¿no? me está pidiendo ¿cuál es la probabilidad? dice de obtener suma de ambos puntos diez presten atención acá miren acá como son dos dados voy a tener esta figura visto de arriba ¿no? tiro el dado ahí se ve ¿no? voy a tener esta figura dice ¿de cuántas maneras aparecerán los resultados de tal manera que la suma sea diez? a ver dígame ¿qué número suman diez? en orden pues en orden uno con nueve pero nueve no hay ya sé que te parece absurdo lo que estoy haciendo uno con nueve no hay dos con ocho tampoco tres con seis no tres con siete nada cuatro cuatro con seis pero puede ser también seis con cuatro otro cinco con cinco ¿ya? otro eso nomás ¿no? profe ¿por qué has puesto acá cuatro seis y acá seis cuatro si es lo mismo? no son dos dados diferentes ¿ya? son dos dados diferentes entonces ¿cuántos casos favorables tengo? ¿cuántos casos favorables tengo? tres por lo tanto ¿a qué será igual la probabilidad? probabilidad será de este evento igual a cuánto? casos favorables tres casos totales treinta y seis respuesta un doceavo ya está ¿queda claro no? ¿sí? ¿queda claro no? listo bueno no suelo hacer esto así que lo voy a hacer vamos a enseñarles un procedimiento más simple que con dados ¿no? es el plano cartesiano ¿ya? probablemente lo sepas probablemente lo hayas visto probablemente no no interesa pero te va a ayudar para que puedas resolver más rápido un problema ¿ya? uno dos tres cuatro ¿no? cinco y seis para arriba igualito uno dos tres tres cuatro cinco y seis listo ¿ya? a ver cuando tengas dos dados si es que te alcanza tiempo si es que te alcanza ¿ya? si es que te alcanza te recomiendo que utilices este cuadrito ¿ya? te recomiendo donde cada uno de esos puntitos que están dentro de esta tabla son los 36 resultados que vas a obtener al lanzar dos monedas dos dados ¿ya? cada puntito cada intersección por decirlo así dentro de este tablero no cuentan los extremos sino dentro ¿ya? dentro representan los 36 resultados ¿ya? ahora ¿en qué me ayuda eso profesor? trazas diagonales empezando de acá una diagonal otra diagonal otra diagonal todas las diagonales ¿ya? todas las posibles diagonales ¿ya? solamente lo que está dentro ¿ya? ¿ya? listo ¿no? ¿con qué intención? vamos a cambiar de color a ver azul ¿con qué intención? vas a empezar a sumar ¿ya? aquí suma dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve a ver sí dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí hasta arriba nueve 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 diez once y dos claro listo hasta acá no esta esta y esta allá acá también entra entonces esta de acá listo ya está por ejemplo ¿qué número te pedí acá? sumen diez ¿no? ¿dónde está diez? aquí vamos a bajarlo para que no no vamos a bajar esto vamos a bajar ¿ya? bueno acá sí tiene que ser seis acá sí tiene que ser seis así ¿ya? acá sí es seis esto es siete ocho nueve diez ¿ya? entonces profesor ¿qué punto suman diez? ¿cuántos serán? tres ¿verdad? y ahí está esos tres aquí está diez uno dos y tres esos tres estaban acá ahí están cuatro coma seis cinco coma cinco seis coma cuatro ahí están los que hemos mostrado y son tres respuesta uno sobre dos o sea por ejemplo si te pido ¿cuál es la probabilidad de que la suma de puntos sea siete? a ver ¿qué puntos? ¿cuántos puntos suman siete? ¿cuántos puntos suman siete? ¿están viendo acá, no? sí, miren acá ¿cuántos puntos suman siete? sería esta un, dos, tres cuatro, cinco seis entonces seis sobre treinta y seis respuesta un sexto ¿no? entonces cuando hablan más de dos dados o perdón, como en este caso dos dados lo recomendable es hacer esto ¿no? y automáticamente bueno, si tienes en tu mente también rápido lo haces pero no en tu mente lo tienes grabadito al toque lo haces por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de que sea tres? la suma de puntos sea tres ¿cuál es la probabilidad de que la suma de puntos sea dos sea tres perdón no, no están entendiendo ¿no? ¿cuánto sería? un dieciocho ¿no? porque ¿qué puntos suman tres? uno y dos esto de acá nomás uno y dos esta y esta suman tres entonces sería dos sobre ¿cuántos son en total? treinta y seis respuesta un dieciocho ¿se dan cuenta? ¿ya? entonces eso les puede ayudar les puede ayudar ¿ya? vamos con la pregunta número cinco ¿qué dice la cinco? ¿qué dice la cinco? lanzan dos dados ahí están son treinta y seis resultados acá ¿qué te pide? dice ¿cuál es la probabilidad de obtener suma de ambos puntos? ¿dónde están los seis? ¿dónde están los seis? contamos uno dos tres cuatro cinco entonces probabilidad de que ambos puntos sean seis ¿cuánto es? cinco sobre treinta y seis ¿está quedando claro? por favor no sé les veo con cajitas o es que seguimos haciendo así nomás así nomás sí, ¿no? así nomás, ¿no? sin esto, ¿no? ya bueno, listo entonces vamos profesor encontremos los cinco no hay problema no hay problema no te preocupes ¿ya? encontremos los cinco listo casos favorables porque casos totales ya sabemos ya casos favorables son dos dados ¿no? esta suma tiene que ser seis listo a ver ¿con qué números empezaría? uno con cinco ¿sí? pero también lo cambio cinco con uno otro dos dos con cuatro ¿verdad? y otro cuatro con dos otro tres con tres otro ya no hay ¿sí o no? entonces ¿cuántos son? uno, dos, tres, cuatro cinco casos favorables son cinco por lo tanto la probabilidad de que ocurra este caso ¿cuánto es? cinco sobre treinta y seis ¿ya? ¿queda claro, no? ¿sí? listo pregunta número seis ¿qué dice la seis? ¿qué dice la seis? ¿qué dice la seis? se lanza dos dados ya igualitos dos dados ya sabemos cuánto debe ser ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea menor que seis? ahí está el problema cuando dice menor que seis ya no vas a poder aplicar así ¿ya? ya no ya ¿no? entonces por eso es esta ¿cuáles son los puntos menores que seis? sería esta 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 y esta ¿sí o no? solamente contamos los puntos ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez entonces ¿cuántos puntos suman menos que diez? menos que seis diez listo pues entonces ¿casos favorables cuántos son? diez ¿la probabilidad? ¿casos favorables? diez ¿sobre casos totales cuántos son? treinta y seis respuesta cinco sobre dieciocho o sea cuando tenga que ver con sumar facilito lo haces así pero cuando ya te pide así necesariamente tienes que dominar este cuadrito necesariamente ya por eso te decía es libre vamos por la pregunta siete ya está ¿no? ya está dos dados ya está sabemos que son dos dados lanzamos dos dados ¿qué te pide? a ver vamos ¿qué te pide? ya probabilidad de que la suma de los dos dados sea siete listo puedes hacerlo así o puedes buscarlo acá depende de ti yo lo voy a buscar acá ¿cuáles son los puntos que suman siete? ahí ahí está siete uno dos tres cuatro cinco seis ya está entonces los casos favorables ¿cuántos son? seis la probabilidad ¿cuántos será? casos favorables seis casos totales treinta y seis respuesta un sexto ya está ¿queda claro? pregunta número ocho ¿qué dice la ocho? ¿qué dice la ocho? hay la probabilidad de que la suma de los puntos de los dos dados no sea siete no sea siete a ver ¿qué dijimos cuando aparecía no? aplicamos esta propiedad ¿ya? dice la probabilidad de que no sea siete entonces aplicamos esa propiedad sería propiedad o probabilidad del complemento igual a uno menos la probabilidad normal ¿ya? listo ¿qué te pide? que no sea caso favorable que no sea siete escúchame para que sepas cómo se aplica esto caso favorable me dice que no sea siete o sea la suma no sea siete entonces lo que tengo que calcular primero es la probabilidad de que sea siete antes de ponerle el no primero calculo lo que sea siete ¿cuánto suman siete? ya hemos visto ¿cuánto suman siete? uno, dos, tres, cuatro, cinco seis entonces esta de acá nomás que la suma sea siete sería seis sobre treinta y seis ¿y eso cuánto es? un sexto ahora sí yo quiero calcular todo todo lo que no sea siete ahora sí por lo tanto probabilidad del complemento será igual a uno menos que sea siete ¿cuánto sale? un sexto uno menos un sexto cinco sextos ya está repito para calcular la probabilidad del complemento primero calculo lo que sí salga después cuando me dice no simplemente le resto el uno uno menos nada más ¿ya? pregunta número ocho nueve ¿qué dice la nueve? ¿qué dice la nueve? ya dos dados también ya sabemos la probabilidad de obtener cinco u ocho ocho o cinco ¿ya? o sea caso favorable vamos a los casos favorables ¿ya? como caso favorable me está pidiendo calcular que la suma de los puntos sea ocho o cinco ¿ya? buscamos los puntos donde sumen ocho donde sumen ocho ahí está ¿no? uno dos tres cuatro cinco ¿cuántos puntos suman ocho? cinco entonces para el primer caso de ocho puntos caso favorable cinco para cinco a ver puntos que sumen cinco uno dos tres cuatro entonces profesor puntos que suman cinco son cuatro por lo tanto los casos favorables ¿cuántos son? ¿ya? entonces la probabilidad ¿cuánto será? probabilidad será casos favorables nueve casos totales treinta y seis porque son dos dados eso es un cuarto ya está ¿no? fácil está pregunta diez ¿qué dice la diez? ¿no? dice un puntaje no menor a seis ¿ya? un puntaje no menor a seis fíjense acá ¿ya? aplicamos complemento aplicamos complemento dice caso favorable la suma de puntos dice que tiene que ser no mayor que seis eso dice ¿no? o no menor ah no menor ¿ya? no menor en el caso favorable me está pidiendo calcular que la suma de puntos no sea o pero sea no menor que seis vamos a aplicar complemento entonces primero lo que tengo que calcular ¿qué es? menor que seis ¿qué puntos suman menores que seis? ¿cuántos son? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¿cuántos puntos suman menor a seis? diez entonces sería diez sobre treinta y seis ¿no? listo ahora para calcular el complemento ¿qué hago? simplemente probabilidad del complemento será igual a uno menos diez sobre treinta y seis pero simplificando ¿cuánto sale? quinta o mitad mitad ¿cuánto sale? cinco sobre dieciocho cinco sobre dieciocho ¿cuánto es uno menos cinco sobre dieciocho? trece sobre dieciocho ¿clave? ¿clave? sí ya está por eso cuando aplicamos la prioridad del complemento es mucho más sencillo profe y si no aplico la prioridad del complemento ¿cómo haría? ¿cómo sería cuando me dicen no menor que seis? o sea tendría que contar los puntos mayores incluido el seis cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quatorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno 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 veinticinco veintiséis listo entonces sería veintiséis entre treinta y seis mitad mitad trece dieciocho también puede serlo así ¿no? pero más fácil complemento depende de ti ¿ya? pregunta número once ¿qué dice la once? ¿qué dice la once? también lanzamos dos dados ¿cuál es la probabilidad de no obtener un puntaje mayor que nueve caso favorable ¿qué te piden? dice un puntaje o no obtener un puntaje ¿qué dice? mayor que nueve ¿no? miren a ver a ver concéntrese ya vamos a terminar ya vamos a terminar voy a llegar a la pregunta que quieres no te preocupes pregunta número doce ¿qué me dice? que el producto de los resultados dice sea múltiplo de tres presta atención acá caso favorable son dos dados como hemos estado viendo a diferencia de estas cuya suma tenía que ser un resultado ahora me está pidiendo que el producto del resultado de estos tiene que darme aquí cosa un número múltiplo de tres así ¿correcto? así y la pregunta sería ¿cuáles son los múltiplos de tres? empezaríamos con empezaríamos con tres seis nueve doce quince dieciocho veintiuno veintiuno veinticuatro veintisiete tampoco treinta treintitrés tampoco treinta y seis ya está ¿no? un jovencito me dice profesor pero ¿por qué no veintiuno? veintiuno es múltiplo de tres sí está bien veintiuno pero ¿por qué no lo pones? le di me dice porque acá no hay siete pues tendría que ser tres por siete para que te dé veintiuno ¿y dónde hay siete acá? no hay ¿por qué no veintisiete? tendría que a tu dado es especial ¿no? ya listo especial como el dueño listo entonces a ver ¿por qué no puede ser veintisiete? no hay nueve ¿por qué no puede ser treintitrés? no hay once entonces solamente tendrían que ser estos números tendríamos que buscar dos números que multiplicados me dean estos números que están acá ¿no? y así probablemente encuentro a ver empezamos para que sea tres ¿qué números me dan multiplicado tres? sería uno con tres y tres con uno ¿sí o no? ¿cuántos tendría? dos listo ¿ya? con seis ¿qué números multiplicados me dan seis? tres con dos dos con tres ¿qué más? uno con seis y seis con uno ¿cuántos son? cuatro bien nueve ¿cuánto sería? no, pero ¿cuánto sería? uno no más ¿sí o no? tres con tres no más pero no hay otro ¿verdad? nueve con uno pero no hay nueve precios acá uno hasta seis no me llega nueve estaría más arriba y no hay dado especial ¿no? listo ya está ahora sí doce y a tres con cuatro y cuatro con tres serían dos seis con dos bien ¿entonces cuántos serían? cuatro con doce o perdón productos que sean doce hay cuatro números o cuatro resultados quince tres cinco y cinco tres sería dos dieciocho tres seis y seis tres dos ¿no? por seis por tres y tres por seis no me voy otro listo veinticuatro dos con dos se dice allá cuatro con seis y seis con cuatro también sería dos treinta cinco seis y seis y cinco ¿no? dos treinta y seis ¿cuánto sería? uno no más ¿no? seis con seis bueno listo ahora sumamos suma a ver ¿cuánto sale? no está bien no se preocupen ¿por qué no nueve? no están acostumbrados a tu dato especial ¿ya? no hay nueve pues hijo dos por nueve sería siete pero no hay nueve acá pues como máximo es seis no más por eso aquí expliqué ¿por qué quité el veintisiete el veintiuno y el treinta y tres? porque no hay once no hay nueve no hay siete pues ¿no? por eso no más listo ya ¿cuánto suma? ¿cuánto suma? ¿cuánto? veinte en dos casos favorables ¿cuántos son? veinte por lo tanto la probabilidad será veinte entre treinta y seis quinta o perdón cuarta ¿no? cuarta cinco cuarta nueve respuesta nueve cinco novenos ya está cinco novenos trece trece ¿qué dice la trece? ¿también dos dados? ya como no sabemos de tres pasamos a catorce catorce ¿qué dice la catorce? no hay que hacer más fácil pero no vamos a poder con tres tenemos que hacer tres por ¿cuántos resultados serían con tres dados? doscientos dieciséis ya pues a ver busca los y dice resultados si seguimos la misma el mismo más o menos el mismo análisis esto sería así mira un dado sería una recta una recta dos dados sería un plano este es un plano tres dados un espacio pues tres de tres de ¿no? un dado dos dados y una tercera dimensión para tres dados entonces los doscientos dieciséis estarían en el espacio doscientos dieciséis puntos en el espacio ¿no? lo hago ya próximo siglo con calma ¿ya? entonces ahora escúchame 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 ya 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 está bien ya 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 cuando son más de dos dados jovencitos no se recomienda hacer así ni con el 3D porque no vas a entender con el ni siquiera el 2D estás entendiendo el 3D vas a entender ¿ya? entonces cuando se trabaja con tres dados los problemas son más analíticos no son gráficos son más analíticos obviamente demoran un poquito más así como esta demoran un poquito más análisis o sea un tema más extenso porque no vas a poder ver en tres dimensiones no vas a poder ver a menos que tengas una buena visión alguien ha llevado en el colegio no sé ¿quiénes son de mariscal acá? sin mentir ¿sí? ¿seguro? ¿sí? ¿qué llevan en educación para el trabajo? no había computación ¿sí? su madre en mi época porque yo también soy mariscalino ¿no? en mi época en educación para el trabajo solamente en primer año de secundaria llevamos mecánica primer año de secundaria de ahí no porque se malogró todo y ya no nos dejaban entrar ya entonces vino un profesor que de veras le agradezco bastante a este pata nos enseñó educación para el trabajo pero gráfica de sólidos o sea nos enseñó a dibujar gráficos o figuras en 3D en 3D ¿han llevado? ¿en qué? ¿en educación para el trabajo? ¿sí? ¿no? ahí está por ejemplo por eso yo estoy recuerdo de mi época en mariscal ¿no? y de veras y gracias a él he aprendido a ver en 3D de veras ¿no? y bueno no sé cómo estoy haciendo en la universidad porque cuando yo llevé en la universidad en el primer ciclo hay un curso que se llama dibujo de ingeniería ¿no? no sé si ahora creo que todos autocad no maya ¿no? en esa época dibujo de ingeniería y también te enseñan dibujo en sólidos y eso me ayudó bastante a mí ¿no? como ya vi en el colegio había hecho ya y en la universidad pues se te emite era facilito ¿no? bueno tal vez tal vez ¿ya? entonces tendrías que haber hecho eso ver en 3D para poder encontrar esos 216 puntos ¿ya? bueno lo lógico sería hacer esto ¿no? más o menos así miren ahí está y se va a formar aquí 6 aquí 6 acá 6 más o menos así ¿ya? no muy feo acá esperen esperen ahí está todos los puntos todos los puntos que va a haber dentro de este tipo cubo que hay acá son los 216 resultados por ejemplo aquí está 1 2 3 4 5 6 1 más acá 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 entonces por ejemplo ¿qué punto quieres? ¿ya otro? son 3 pues son 3 son 3 son 3 dados dime un resumbo así ya así te lo voy a poner listo ¿ya? ¿qué quieres hacer acá? 4 acá 8 este desgracia pues sigue con su dato especial ¿ya? 6 y otro 5 ya por ejemplo 4 6 5 ¿dónde estaría? el 4 estaría acá 4 el 6 estaría acá ahí y el 5 estaría acá entonces buscas así acá aquí estaría ese punto en el espacio ¿no? entonces más o menos así tendrías que buscar todos los 216 puntos por eso te decía cuando trabajamos con 3 dados no vamos a trabajar de esa manera vamos a aplicar otra y es más sencilla ¿ya? es más sencilla ¿ya? y te vas a dar cuenta esta idea más o menos que te estaba haciendo no lo vas a necesitar ¿ya? entonces vamos primeramente vamos con casos totales ¿cuántos resultados voy a tener si lanzo 3 dados? 200 entonces casos totales serían 216 ya está vamos por los casos favorables ¿qué te pide? ¿qué te pide casos favorables? un 2 un 5 un 6 fíjate acá que te salga un 2 un 5 y un 6 pregunta ¿será la única? ¿otro resultado? puede ser 2 6 5 5 2 6 5 6 2 6 5 2 y 6 2 5 ¿ahora otro resultado? no ¿cuántos son? ¿cuántos son? cuéntame 1 1 2 3 4 5 6 ¿no? que era lo mismo hacer permutación de 3 ¿cuánto es eso? 6 ya listo ¿probabilidad será entonces cuánto? probabilidad del evento ¿cuánto es? casos favorables 6 casos totales 216 respuesta un 36 ya está ¿no? la pregunta en la pregunta número 13 era un 36 ¿listo? ¿queda claro no? ¿si? queda claro cuando son más de 3 monedas bueno más de 3 dados o incluso 3 dados no hay que hacer bien en 3D sino hay que tratar de acomodarlo nomás ¿ya? ahora ¿sabes dónde sería el problema? ahí sí porque yo también he hecho un problema ¿sabes dónde sería el problema? que te diga que la suma de puntos de esos 3 dados sea por ejemplo 10 ahí sí ¿no? ahí sí ¿cuáles serían los puntos? 3 puntos ¿ah? que te sumen 10 ¿cuáles serían? empezarías con 1 2 y 7 pero 7 no hay descartamos ¿sí o no? ¿no? por eso 1, 3 y 7 no puede porque no hay entonces sería 1, 3 y 6 ya está otro 1 4 y 5 ya está otro 1 5 4 pero ya no porque no han sido puestos también en el mismo orden ¿cómo que no? 1, 4 y 6 ¿sí o no? ¿ya? ajá ahí está el problema ¿dónde está el chiste ahí? que tendrías que haber hecho esto por ejemplo ¿tu primera opción cuál sería? 1 1 y 6 10 10 suman 10 ¿sí o no? pero será la única forma? no hay 6 formas que aparezca este número otro 1 4 y 5 suman 10 ¿sí o no? ¿será la única? no hay 6 otro 1 5 y 4 me dijiste ¿sí o no? pero ya no puedo porque es el mismo de arriba pues dentro de esos 6 ya está este número otro otro 1 6 con 3 pero ya está arriba el mismo número ya no cuenta ahora pasamos con 2 2 3 5 ¿sí o no? ¿cuántos son? 10 acá hay un 6 otro 2 4 otro ¿cómo que no? 4 pues 2 4 4 profe ¿pueden salir 2 4? sí porque son dados diferentes pero la pregunta ¿acá saldrá 6? no acá solamente es 3 este temita es tema de la Universidad Nacional de San Marcos no viene en nuestro tema pero ya te voy a enseñar ya cuando para que te pida un número 1 que te sume 1 solamente hay 1 que te sume 2 ah no pero no 1 no porque sería con 3 empieza con 3 que te sumen 3 hay 1 que te sumen 4 hay 3 que te sumen 5 hay 6 ¿ya? 3 pues sí que te sumen 6 hay 10 10 o 12 creo ¿cuál es lo que tienes que seguir acá? el n por n más 1 entre 2 aquí es 1 1 más 2 entre 2 es 1 2 2 por 3 entre 2 es 3 3 3 por 4 entre 2 6 se arma una secuencia con este número ¿ya? te voy más o menos guiando si es que en algún momento viene ¿ya? por ahí algún libro he visto ya que de más o menos de la Aduni creo que es o de la Trilsa o de la César Vallejo hay un problema similar a este ¿ya? para que lo lea para que lo lea solamente es cultura no más ¿ya? un poquito de cultura listo 14 ¿qué dice la 14? ¿es necesario hacer monedas? se la saben con monedas ¿no? ¿nada? tampoco no saben con monedas ¿ya? ¿qué dice? ¿cuántas monedas se lanzan? ¿ya? ¿cuántas monedas? 2 monedas ¿cuántos resultados? ¿cómo que 2? ahí está pues ¿a qué estoy diciendo? acá si son monedas casos totales es 2 a la N si son 2 monedas 2 al cuadrado 4 casos totales simplemente son 4 y como son pequeños lo puedo hacer ¿cuáles son sus 4? cara a cara cara a sello sello cara y sello sello ya está ¿no? como es pequeño normal lo puedo hacer ahora ¿qué me pide? casos favorables ¿qué me pide? 2 caras ¿no? ¿dónde aparecen 2 caras? ahí nomás pues entonces ¿cuánto sería? 1 probabilidad de que al lanzar 2 monedas me salga 2 caras 1 no se les ocurra hacer esto por favor jovencito decía como decía 2 caras el joven ha puesto acá 2 casos favorables son 2 dos caras 1 o 2 2 caras y me saca 2 cuartos 1 medio me saca ¿ya? no aparecen 2 caras sí pero es un único caso no es 2 único caso nomás ¿ya? aclaren eso por favor 15 ¿qué dice la 15? monedas también ¿no? ¿sí? ¿qué dice la 15? se lanza 2 monedas ¿cuál es la probabilidad de que salga por lo menos un sello? ya aquí tenemos los casos favorables casos totales acá lo tenemos son 4 vamos a calcular los casos favorables casos favorables ¿dónde están los casos donde aparece por lo menos un sello? aquí aparece un sello aquí aparece un sello y aquí aparece dos sellos pero como dice por lo menos también cuenta entonces ¿cuántos son? 3 probabilidad casos favorables 3 totales 4 3 cuartos ya está voy a borrar la pizarra ha tomado foto han grabado al toque a ver vamos vamos una vez vamos a terminar con las 3 últimas o 4 últimas 16 17 18 y 19 sale de un cachetado sale rápido sale rápido en la 18 creo que no hay clave o en la 17 en la 17 creo que no hay clave 18 sobre 19 4 sobre 19 sale 4 sobre 19 ya esa pregunta es la típica pregunta que viene en la unic probabilidad condicional en la unic no viene pe joven además vendrá y si yo voy voy a poner uno de estos para que no sufras para que tengas una feliz navidad para que digas al menos razonamiento matemático he hecho todo no mentira yo sé que van a dar su examen bien confío en ustedes confío no claro lo más probable es que en enero claro de que va a haber examen va a haber examen no se preocupen va a haber examen ya más bien tranquilos nomás pasen una feliz navidad no para que no estén sufriendo no porque si hubiese ido antes de navidad no hubiese ingresado no hubiese tenido una feliz navidad no ahora vas a pasar navidad bien tu estado emocional va a estar bien vas a pasar navidad vas a pasar año nuevo después recién examen ya te salvaste ya pasaste navidad y año nuevo ahora pero si venía examen de admisión no ingresabas no pasabas navidad ni año nuevo no mentira con fe con fe jóvenes con fe todo se puede en esta vida ya todo se puede lo único que la 19 dice de esta manera una canasta tiene siete pelotas exactamente iguales pero de pero numeradas del 1 al 7 ya son siete bolitas enumeradas del 1 al 7 se extrae dice sin mirar obviamente porque es probabilidad sin mirar ya no es probabilidad ya sin mirar sucesivamente tres pelotitas calcule la probabilidad de que tenga marcadas o marcados números que sean impares pares e impares respectivamente jovencito quiero que entiendas algo escúchame por favor quiero que entiendas algo cuando hablamos en prioridades recuerden que en análisis combinatorio dijimos es lo mismo lanzar una moneda tres veces a lanzar tres monedas a la vez si o no se rogó en prioridades no ocurre eso no es lo mismo sacar tres pelotas a sacar una por una ya porque si sacas las tres sin mirar aplicarías de frente combinación o variación ya combinación cuando no importa pero si importa variación no estoy aclarando combinación o variación ahora que pasa profesor cuando sacas una por una la probabilidad de sacar la primera no es la misma a la sacar la segunda va a disminuir ¿no? por ejemplo tenía siete bolas saco una ¿cuántas me quedan? seis nomás entonces la probabilidad cambia saco esa ¿cuántas me quedan? cinco la probabilidad cambia ¿me dejo entender? por eso no es lo mismo en prioridades sacar una por una a sacar tres al toque no es lo mismo con esa aclaración yo quiero que se me fijen en la pregunta 19 porque eso es lo que dice la pregunta se saca una ¿ya? consecutivamente entonces lo que va a pasar ahí vamos a tener tres probabilidades ¿ya? vamos a tener tres probabilidades uno dos y tres primera probabilidad dice que yo tengo siete bolas entonces casos favorables es perdón casos totales es siete ya la primera probabilidad pero me dice que esta probabilidad cuando yo saque una bola tiene que ser una numeración impar pregunta de esas siete perdón disculpen de esas siete que hay ¿cuántas son impares? cuatro ¿verdad? de esas siete bolas enumeradas que tengo ¿no? ¿cuántas son impares? son cuatro el uno el tres el cinco y el siete entonces mi primera probabilidad será cuatro sobre siete ¿correcto? ya saqué una bola ahora voy a sacar la otra ¿cuántas me quedan? entonces casos totales serían seis la condición es que en esta segunda el número que saque sea par la pregunta es ¿cuántas me quedan? seis de esas seis ¿cuántas son pares? tres listo la tercera probabilidad ¿cuántas me quedan? ¿cuántas me quedan? porque he sacado dos bolas me quedaría solamente cinco ahora pero la condición dice que esta tercera debe ser impar la pregunta es en estas cinco ¿cuántas impares me quedan? tres ¿verdad? tres listo al final multiplicamos multiplica por lo tanto la probabilidad ¿cuánto será? tercia tercia dos mitad mitad cuatro ah perdón dos dos por tres seis cinco por siete treinta y cinco respuesta seis sobre treinta y cinco ¿ya? dieciocho la pregunta dieciocho dice de la siguiente manera ¿ya? dice de la siguiente manera se lanza una moneda cargada ahí está ese es el problema de un experimento aleatorio cuando no es un experimento aleatorio ya cambia un poco el tema de estar pensando la probabilidad porque aquí ya te da una probabilidad ya dice que la probabilidad de que salga cara es un cuarto obvio no es así ¿verdad? ¿cuánto es la probabilidad de que salga cara en un lanzamiento de una moneda? un medio nomás ¿sí o no? si lanzo una moneda la probabilidad de que me salga cara es un medio pero acá me dice que es un cuarto y la probabilidad de que salga sello dice es un octavo ¿ya? y aquí vienen las condiciones si sale cara se escoge un número al azar del uno al nueve y si sale sello se escoge al azar un número del uno al cinco haya la probabilidad de que se escoja un número par ¿ya? un número par miren acá vamos primeramente a definir cada uno no hay acá casos totales no hay acá casos favorables siempre tenemos que primero a ver analizar la pregunta ¿ya? acá me dice que tengo la probabilidad de que salga cara ¿cuánto es la probabilidad de que salga cara? un cuarto si me sale cara cuando yo lanzo una moneda yo voy a escoger los números del uno al nueve ¿eso dice sí o no? ¿ya? ¿cuál es la probabilidad de que salga sello? ¿cuál es la probabilidad de que salga sello? un octavo si me sale sello yo voy a escoger los números o entre los números del uno al cinco ya está ¿correcto? entonces la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de escoger un número par? ¿ya? ¿cuál es la probabilidad de escoger un número par? miren acá miren acá shh 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 concéntrese por favor ya termino ya probablemente esto me viene en el examen por eso ya no le están prestando atención ya no se preocupe ¿ya? es solamente para tu cultura no más ¿no? en algún momento alguien te va a decir enséñame esto no vas a saber entonces no te va a convenir pero no vas a poder ni siquiera conquistarla así ¿ya? a ver cara vamos primeramente porque salga cara ¿cuál es la probabilidad de que te salga cara? un cuarto ¿ya? si te sale cara escoges un número par entre estos números ¿cuál es la probabilidad de que te salga un número par? ¿cuántos son en total? nueve ¿cuántos pares hay del uno al nueve? cuatro entonces multiplicas ¿cuánto es? un noveno para el primer caso cuando lanzas una moneda te salga cara escojas un número par la probabilidad de que te salga un noveno ¿correcto? vamos por la siguiente que te salga sello un octavo por si te sale sello puedes escoger cualquier número del uno al cinco pero tiene que ser par ¿cuántos pares hay? dos entre cinco simplificando mitad mitad cuatro cuatro por cinco veinte sería un veinteavo o sea si te sale para la probabilidad de que escojas un par es un noveno si te sale sello la probabilidad de que escojas un número par es un veinteavo ¿cómo cambia la probabilidad conjunta? un noveno más un veinteavo ¿cuántos serían? veintinueve entre ciento ochenta ya está pregunta número diecisiete les decía que la gente no hay clave así que vamos a dieciséis ¿ya? sí no no puedo no puedo vamos a ver yo sé que sí tú lo vas a poder tú que eres un crack muy especial eres tú pregunta dieciséis ¿qué dice? en el mercado NERI dice hay cien personas ¿ya? cuarenta y nueve no compran producto A cincuenta y tres no compran el producto B y veintisiete no compran ni A ni B calcula la probabilidad de elegir al azar una persona perdón una persona esta dice que al elegir una persona ¿cómo falta ahí? esta solo compre uno de los productos ¿ya? primeramente vamos a aplicar un poquito de conjunto ahí porque hay compra no compra tanto A B no compra entonces un pequeño conjunto ¿ya? ahí está tenemos ahí dos conjuntos el conjunto A o el producto A y el producto B y hay un conjunto total que es el conjunto universal ¿cuántas personas son en total? ¿cuántas son? cien listo vamos dice cuarenta y nueve no compran el producto A o sea tapo A y todo lo que está afuera debería sumar cuarenta y nueve porque son los que no compran el producto A ¿correcto? cincuenta y tres no compran el producto B tapo B y todo lo que queda afuera sumaría cincuenta y tres ¿correcto? y dice que veintisiete no compra ni A ni B ¿dónde estaría ese veintisiete? afuerita pues no listo aquí estaría ese veintisiete ¿no? por ejemplo voy a poner acá ahí está ¿correcto? ahí está ese veintisiete ahora repetimos la primera que dice que A dice que cuarenta y nueve no compran A si tapamos A todo lo demás tiene que sumar cuarenta y nueve ya tengo veintisiete ¿cuánto me falta? veintidós entonces los que compran solamente el producto B sería veintidós ¿ya? ahora hacemos lo mismo tapamos dice cincuenta y tres no compran el producto B tapamos B y todo lo demás debe sumar cincuenta y tres ya tengo veintisiete ¿cuánto me falta? veintiséis esto sería veintiséis ¿será necesario calcular esto? ¿pero lo puedo calcular o no? ¿sí? ¿cómo lo calculo esto? claro la suma debería ser cien conjunto ¿pero será necesario? si me hubiese dicho ¿cuál es la prioridad? o sea al escoger una persona ¿cuál es la prioridad de que esa persona compre ambos productos? ahí sí hubiese calculado esto pero no me dice eso ¿qué me dice? que compre solamente uno de los productos dice ¿no? vean pues no sé para que esté claro o estoy entendiendo mal a ver ¿qué dice? elige al azar una persona esta solo compre uno de los productos ahí está entonces ¿cuál es? ¿cómo se ocó? ¿cuál sombreo cuando me dice uno de los productos? esta y esta ¿sí o no? listo ¿cuántos son? 48 ¿y cómo calculo la probabilidad? ¿cómo calculo? casos favorables ¿cuántos casos favorables tengo? 48 ¿cuántos casos totales? 100 porque son 100 personas respuesta 0,48 ya está listo terminamos con la 17 acá primeramente primeramente los números del 1 al 19 ¿no? listo listo tengo números del 1 al 19 ¿cuántas voy a escoger? ¿cuántas voy a escoger? ¿cuántas voy a escoger? voy a escoger 2 si solamente me pediría 1 entonces mi espacio muestral o casos totales ¿cuánto sería? sería 19 nomás pero me pide 2 y si me pide 2 el espacio muestral ¿seguirá siendo 19? ya no ¿qué quiere decir que me pida 2 números? que voy a empezar a formar grupos de 2 en 2 teniendo los números del 1 al 19 entonces para calcular los casos totales ¿qué aplico? ¿variación o combinación? porque recuerden voy a tengo 19 números voy a agrupar de 2 en 2 entonces para saber que voy a aplicar si es variación o combinación tengo que saber primeramente si importa o no importa el orden ¿importa o no importa el orden? ¿por qué no importa? no, no es que no te dice si te dice que vas a sumar esos números ¿y cuánto sale? 4 ahora dime ¿será diferente que tenga esto? ¿o es lo mismo? entonces no importa el orden y si no importa el orden ¿qué aplicamos? entonces los casos totales será combinación de 19 a 2 en 2 ¿a qué es igual eso? 19 por 18 entre 2 ¿cuánto es? 171 listo ya tenemos los casos totales ¿ya? ya tenemos los casos totales ¿cuál es la segunda condición? te dije que acá había doble condición la primera condición el primer caso favorable 1 que vamos a tener es que dice la suma sea par ¿eso dice o no? si la suma es par dice ¿correcto? si la suma es par ahí está si la suma es par ¿correcto? ya tengo que los números que he escogido de 2 en 2 son 171 casos pero me está pidiendo que de esos 171 casos solamente yo quiero suma sea par ahora la preguntes te hago a ti ¿qué números tengo que sumar para que el resultado sea par? pares por ejemplo agarro dos pares que están entre 1 y 19 y lo sumo ¿resultado qué me va a dar? par ¿verdad? ¿pero será el único? no otro par impar no pepa pa ah ya impar impar si por ejemplo 1 y 3 son impares y suman 4 un número par ¿no? entonces la segunda favorable sería combinación por o perdón más combinación combinación ¿de qué? ¿cuántos hay acá? del 1 al 19 9 ¿cuántos quiero? 2 ¿cuántos impares hay acá? 10 ¿cuántos quiero? 2 combinación de 9 tomados en 2 más combinación de 10 tomados en 2 es combinación o simplemente sale 81 lo haces si quieres ¿cuánto sería acá? acá sería 36 porque sería 9 por 8 entre 2 la mitad de 8 4 por 9 36 acá sería 9 por 10 90 entre 2 45 45 más 36 81 entonces el primer caso favorable ¿cuánto es? 81 listo segundo caso favorable segundo caso favorable ¿qué te está pidiendo en el segundo caso favorable? ahora sí vamos a la siguiente condición que dice si la suma es par ya sabemos que es par haya la prioridad de que dichos números o que ambos números sean pares o sea ya sabemos que el resultado es un número par ¿cuántos tengo? 81 números pares pero la pregunta es ¿cuál es la probabilidad que de esos 81 números pares que hay la suma de esos dos números o bueno esos dos números que yo he sumado sean pares ¿dónde está eso? ahí porque estos son nueve pares tomados en dos son 36 en total solamente hay 36 combinaciones de números pares cuya suma sea par obviamente no es 81 solamente es 36 entonces el caso favorable 2 es 36 tengo caso favorable 1 tengo caso total por lo tanto si yo quiero calcular la probabilidad jovencito esta es la probabilidad condicional ¿cuál es la primera probabilidad de que sea par? y eso sería 81 entre 171 ¿correcto? ¿cuál es la segunda condición? la probabilidad de que sea par entonces sería 36 entre 81 obviamente 81 con 81 se va 36 con 71 aquí sería cuarta o perdón novena y acá sería 89 19 probabilidad será 4 sobre 19 ya está ¿no? esa es la probabilidad condicional jovencito cuando te habla de condición te dice si es par o ya te da una condición tienes que trabajar lo doble probabilidad ¿ya?